El templo se llama San José de la Montaña. Yo le debo a San José de la Montaña un compromiso. Yo le hice una promesa y la tengo que cumplir. Hace unos cuantos meses recibí un WhatsApp de una mujer a la que no conozco todavía, desde Argentina, una monja de clausura, que tenía mi teléfono, me escribió diciendo que en su comunidad rezaban por mí, por Infinito Más Uno. Y yo pensé, pues qué bien, qué maravilla que me lo cuenta. Y me preguntó directamente, ¿usted tiene alguna necesidad material? La gente no te pregunta eso, así, en una primera conversación de WhatsApp. Y le contesté, pues lo cierto es que sí, lo cierto es que sí, estamos buscando dinero para hacer una película. Y me dijo, ¿y cuánto dinero? ¿Cuánto dinero está buscando usted? Y entonces le dije, mucho, lo cierto es que es mucho. Me da puro decírselo, porque es que es mucho. Y me dijo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Dígalo. Bueno, entonces creo que le mentí, le dije menos de lo que realmente buscábamos, ¿no? Pero a mí me partía mucho. Y me dijo, eso no es nada, eso no es nada. Pídaselo a San José. A mí me ha conseguido, me contaba ella, me ha conseguido nuestra casa central en Roma, me ha conseguido colegios, me ha conseguido conventos, yo se lo pido y lo concede. Ah, qué bueno, pues me dijo, ¿usted tiene devoción a San José? Bueno, la verdad es que no, yo no rezo a San José. Bueno, no pasa nada. Entonces me contó cómo hacerlo. ¿Usted tiene una imagen de San José en casa? Y yo pensando, pensando, pues lo cierto es que no, pero ¿no tiene usted un Belén? Ah, sí, tengo un Belén. Bueno, ya tiene imagen de San José. Entonces, tome usted la imagen de San José, le calza debajo, le mete un papelito y le deja cojo. En el papelito usted escribe lo que necesita y le deja incómodo y le dice, no te volveré a dejar cómodo hasta que me lo soluciones. Digo, pero hombre, esto es un poquito incómodo, ¿no? O sea, dejarle a San José un poco cojo, hágalo, hágalo. Y me mandó la foto del San José, de su convento, que lo tenía cojo un poco para adelante, con vértigo. Y entonces me dijo, hágale una treintena. Le dije, uf, yo las novenas las llevo mal porque al cuarto o quinto día se me olvida que hay que rezar. Entonces vuelve a empezar la novena y al final mis novenas duran mucho porque no suelen ser nueve días seguidos. Treinta días, treinta días, treintena de oración. Le deja cojo treinta días y luego le promete algo, le ofrece algo. Y pregunté, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué es lo que...? Realmente no sé yo a San José con qué se le compra, ¿no? Y me dijo, difunda su devoción, difunda la devoción a San José, hable de él. Entonces es la primera vez que lo hago así en público, me voy contando a mucha gente en conversaciones pequeñas. Pero hoy, en fin, gracias, gracias a San José porque le pedí dos cosas. Una, que nos ayudara a conseguir el dinero necesario para hacer esta película, cosa que hizo. Y dos, más importante, que me diera la paz para tratar con el dinero. Le dije, no quiero volver a perder la paz con el dinero, porque el dinero, no sé a vosotros, pero a mí me quita la paz. Cuando no lo tengo, me quita la paz. Y cuando lo tengo, me quita la paz. Entonces le dije, quiero paz con el dinero. Quiero poder tener y no tener sin perder la paz. Entonces, hoy estoy muy tranquilo. No sé dentro de un mes qué pasará, pero hoy estoy tranquilo. Y lo cierto es que hicimos esa treintena a San José para la película del perdón, el mayor regalo, para coincidir el final de la treintena con el 19 de marzo. Y el dinero fue llegando, llegando, llegando y llegó todo. Y teníamos una cita desde hacía muchos meses en Francia, sin saber si para entonces íbamos a poder acudir a la cita por la falta de medios. Pero llegó el dinero y el día 1 de mayo íbamos a Francia a empezar la filmación. Y en la radio escucho, en Radio María, el Evangelio del Día y dicen, oye, festividad de San José Obrero. Qué bueno, qué casualidad. El día que empezamos a filmar es la fiesta de San José. Bueno, y la primera charla creo que doy aquí en la iglesia de San José. Así que, rezadle, rezadle. Yo ya he hecho mi papel, ponedle cojo y ya está. Esto no lo hagáis aquí en la parroquia, a ver si en unos días van a ver que la estatua se inclina. Dicen, no, es que han venido los devotos de San José y lo tienen al pobre a punto de caer. Bueno. Muchas gracias, Juan Marlene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.